Estamos en los callejones de Guanajuato y vamos a aprovechar para hacer unas tomas a la Luisito Comunica. ¿Listos? ¿Qué onda? Esta vez vamos a ver Guanajuato. Y Guanajuato está muy bonito. Vamos a buscar el callejón del beso. Y probablemente tengamos suerte. ¡Ya casi llegamos! Juxi, ¿listo para otra aventura? La aventura empezó desde ayer, güey. Exactamente, ayer fuimos a León. Juxi dijo, güey, vámonos. Así que pues vámonos. Y realmente no teníamos nada que hacer. Y dijimos, güey, vamos a conocer Guanajuato. Así que venimos, vamos a ver momias. Vamos a ir al callejón, al famoso callejón del beso. Donde probablemente le pida a una mujer que no me haga, pues, hacer el ridículo. Y se dé un beso conmigo para la foto. ¡Guanajuato! ¿Juxi? ¿Qué pedo? Hombre medieval, ¿no? Sí, sí, sí. Ya soy este... Lord of the Bajío. Lord of the Bajío. Y venimos a dar a un hotel. Que no nada más es un hotel, sino es un castillo. Pueden verlo ustedes. No podemos creer el lugar donde nos hospedamos. Y además nos informan que aquí, señores, en este mismo cuarto, se hospedó la reina de España en 1968. Cuando vino a Guanajuato. Entonces voy a dormir, Juxi, en las sábanas reales, ¿no? Ok. Y tenemos un comedor, Juxi, ¿no? Porque, pues, vamos a comer. Aquí se van a discutir los temas del consejo, ¿no? Los temas del consejo. La verdad es que vamos a tratar de llenar esta habitación con mujeres en lo que viene siendo la peda, ¿no? Pero bueno, todavía no es momento. Aquí podemos ver los cuadros que vio la reina, Juxi. La virgen de cerámica y el pequeño niño Jesús dándonos su consejo. Pónganse hasta la madre para que queden como yo. Mira nada más esa carita, Juxi. Ok, entonces, miren, todo es parte de la pinche habitación. Yayo en su cama real. Aquí se quedó la reina, güey. Estaba la reina. Ay. La reina estaba aquí, güey, le está haciendo... Gutiérrez, Gutiérrez, estás difamando a la reina de Inglaterra, güey. Le agarró así y le hizo como tropo. Y por aquí tenemos una salita, una salita con una chimenea. Donde vamos a poner, pues, a arder las brasas. Juxi, esta noche... Lo hagamos, güey. Llevo media hora esperando a que estén listos, güey. Es que estamos en un castillo, güey. Juxi, estamos en las calles guanajuatienses que me vieron nacer, ¿no? Ahí ya vas a empezar a morir. A mí me han contado mucho de que en Guanajuato es una ciudad donde murió mucha gente, ¿saben? Entonces es una ciudad donde hay fantasmas, hay muchas cosas padres. Es increíble, es increíble, en verdad. Y por abajo pasan los coches, como les venía enseñando. Son túneles, son calles subterráneas. Yo sé que para la gente de Guanajuato es normal, pero en verdad para mí es así como que topos. Aquí son topos. Se mueven por túneles abajo de la tierra. Está increíble. Y ahorita, pues, nos dirigimos a comer y al centro. Y les voy a ir enseñando Guanajuato junto a este bello pichón. Amigos, es un techo hecho de árboles. Güey, estoy muy turístico, güey. Les quería grabar un perrito que iba muy contento, amigos, pero se me fue. ¡Ay, cómo va contento! ¡Pedo, güey! Eh, pues uno viene caminando en Guanajuato y se topa al Mexi, ¿no? Al Mexi Vergas. Y al Super Niño Rata. En persona, güey, con el Super Niño Rata. ¿Qué tal ha sido en Guanajuato o Mexi? Pues vamos a grabar unos videos, güey, a ver qué pedo. Va a grabar unos videos. Ahí lo tienen, el hombre, la leyenda, en persona, en carne y hueso. Y pues vamos a ir al Callejón del Beso, güey. A conocer tus tierras, ¿no, niño rata? Es que vamos en busca del Callejón del Beso. Cuenta la leyenda que si vas al Callejón del Beso y no te das un beso, pues tienes mala suerte. Entonces tengo que conseguir una morrita para meterle la lengua, ¿no? En la boca y que no nos pase una maldición. ¡Vamos al besuqueo! ¡No! Estamos en ese momento, amigos, donde ya por fin nos estamos adentrando en los callejones de Guanajuato. Y pues vamos a encontrar el Callejón del famoso Beso. No estoy enterado de la real leyenda, no sé por qué se llama así. Lo único que sé es que quizá tengan que dejar de fumar porque no puedo subir esto. Estamos aprendiendo muchísimo de cultura, amigos. ¡Ay, yo me voy a decir eso! Guanajuato es una ciudad muy rica. Es un pueblo muy, muy valioso. ¿Es el escalón donde nos tenemos que dar el beso? No, estás acostumbrado ya. No, se preocupe. Y aquí es donde yo me estaría dando un beso si tuviera pareja. He visto cosas tristes. Pero ninguna más triste que José bajando con el palacio. ¿Qué te pasa, imbécil? Ahí está Juxi. Igual de solitario que yo. Ya yo, ya yo. Ven a darme un beso. ¡Ándale! 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 No puedo, güey. ¡Dame mi beso, imbécil! No hay mala suerte para mí, señores. ¿Juxi? Estamos en el callejón del beso. Juxi, creo que veo innecesario el hecho de no besarnos. ¿Sabes? Aquí podemos ver donde todas las parejas, los jóvenes amó... ¡Mira, Yayo, güey! ¡Ay, dice Yayo, güey! ¿A qué pedo, güey? ¿Más quién, güey? ¡Oh! Les dije que era con el amor de mi vida, güey. Yo lo sabía. Todos los enamorados vienen a rayar y a poner su marca de amor. Dejan candaditos. La verdad, todo es muy hermoso en Guanajuato. El amor florece. No mames, qué bonito. Vea, aquí no cabe un hombre gordo, güey. Esto es puro vandalismo y se me hace de pésimo gusto. Y ese es el callejón del beso, amigos. Y ahí la catedral. La verdad es que llevo cinco o cuatro horas en Guanajuato. Y no necesito ver más para decirles que es el lugar más bonito en el que he estado en toda la República Mexicana. Dejando atrás a Zacatecas, por ejemplo, que es hermoso. Y a muchos otros lugares donde me la he pasado bien. Pero Guanajuato tiene algo especial. Tiene ese... ¿Saben? Y bien, hay muchas mujeres guapas. ¿Qué pedo con eso? Hay güeyes vestidos como de niñas de la Inquisición. No, no, no. No sé por qué se visten así. Eso me saca un poco de pedo. Pero fuera de eso es el lugar más bonito de todos. ¡Ovni! El Benemérito de las Américas queriendo salir de la pared. Gracias por todo lo que hiciste por nosotros, Benito. Respect. Nos acaban de decir que el castillo donde... El que tanto les presumí está embrujado. Entonces es probable que no regrese a ese lugar. Alguien se va a casar. Muchas felicidades. Gracias. Eso. Una bonita vida juntos. Es lo que les deseamos, ¿no? Otra de las razones por las cuales Guanajuato me parece... Quizá la mejor ciudad del mundo. O de México por lo menos. Es la libertad de poder echarte un traguito en la calle. Con cerveza. Sin ponerte todo pendejo borracho. Es nomás como, güey, tengo calor. Es un día es que es doloroso. Me voy a tomar un traguito de mi pendeja cerveza. Y no tengo que tener a un pinche oficial de la policía. Todo pinche enojado. Diciendo que infringí la ley. Por eso amo Guanajuato. Y en verdad quiero impulsar este video. Nadie nos invitó. Nadie nos trajo. Nadie nos dio nada. Pero quiero invitarlos a todos a que vengan. Porque en verdad es mágico. Miren nada más el hombre de Jux. Caminando. ¡Ay, güey! ¿Qué te pasa? Caminando hacia la luz. ¿No, Juxi? Ya, ya no hay luz. Ya no. Yo no sé mucho de la historia de nuestro país, Juxi. Como tú te has podido dar cuenta a lo largo de nuestra amistad. Hola. Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Todo bien o qué? Bien, todo chido. ¿Conoces la historia de tu país? Claro que sí. A ver, ¿qué es la alóndiga de Granaditas? La alóndiga de Granaditas fue un fuerte que utilizaban... No estaba ahí cerca la cámara. No. La utilizaban para... Pues como fuerte donde estaban los españoles. Entonces, básicamente, las personas que eran los crullos, que fue lo que utilizó Miguel Hidalgo, fue para convencer a todos ellos, para que dijeran, no, 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 pues tenemos como que darlos en su madre a los españoles. Y entonces ya fue que llegaron todos, todos los crullos se unieron junto con los indígenas y destrozaron la puerta. Y por eso pues está la famosa puerta de... Este, digo, el famoso señor del Pipila. El Pipila, que se ató la piedra. Agarró la piedra y, pues, destrozó. ¿Qué cabrón encontrarte a un guanajuatense? Eres guanajuatense, carnal. De hecho, soy veracruzano. Es veracruzano y eso se llama cultura, señores. El saber qué pasó antes de que estuviéramos aquí. Y pues también colgaron... ¡Cállate! Colgaron la cabeza de... ¿De quién? De Aldama, de Miguel Hidalgo, de este... Allende. Y... ¡Ay, no me acuerdo del otro! ¡Casi! Pero, ¿sabes? Cien veces más que yo, hermanito. ¡Qué bonito! Esta es la Universidad de Guanajuato, cuyo lema es... La verdad nos hará libres. Y basándome en esa ideología, siento una necesidad grande de gritarle al mundo la verdad de una vez. Ante esta universidad. ¡Te amo, Yuya! La venganza de Apolo. Por fin llegamos a la albóndiga. ¡Sí, de tu puta madre! Aquí la tenemos. Le estaba contando a Yayo y a Juxi, cosa que no les interesa. Este... Que ahí en esos ganchos que están en la esquina de la albóndiga de las Granaditas, colgaron la cabeza de Allende, de Miguel Hidalgo y de otros dos personajes. ¡Hola! Este... De Walder Frey. Juan Escute a Walder Frey. Y... Y colgaron sus cabezas aquí. O se pueden imaginar lo barbárico que era. Es lo que les decía hace ratito, que... Que en Guanajuato murió mucha gente. Y... Mucha gente dice que está lleno de fantasmas y espíritus por toda la gente que murió aquí durante la revolución. Eh... ¿Sí fue la revolución? ¡Albóndiga! ¡Albóndiga!